Me parece que se generó una expectativa de que empezaba el segundo semestre y cambiaba la historia. La verdad, en virtud de un conjunto de decisiones que se fueron tomando, macrofiscales, por parte del Gobierno Nacional, y tuvieron un impacto directo en la actividad económica, ya nosotros en el segundo trimestre del año, y con comportamiento de la recaudación, empezamos a ver que todas estas decisiones fueron llevando a una caída en la actividad económica en muchos de los sectores. Y la verdad, uno no tiene un elemento objetivo en la realidad, que vea que algo de eso pueda llegar a modificar la situación. Entonces, obviamente uno tiene expectativas de que esto se pueda llegar a modificar, y uno entiende que el Gobierno Nacional adoptó decisiones para tratar de favorecer la inversión, apelando a que eso puede ser un motor de crecimiento, pero nada indica que eso pueda llegar a suceder en los próximos seis meses. Y no sé si el primer trimestre del año. Entonces, ¿cómo nos encuentra a nosotros hoy? Nos encuentra hablando estrictamente de los estados públicos, podemos hablar de la actividad económica en general, pero los estados públicos nos encuentran con menores recursos respecto a lo que teníamos previsto. Si uno eso lo mide en valor real, desflactado por cualquier medición que pueda hacer San Luis, la autónoma o la que podamos hacer nosotros en la provincia, y tenemos caída real de recursos. Entonces, significa que podemos gastar o comprar menos cosas a las que podíamos comprar el año pasado. Ese es el contexto que yo lo defino como una situación delicada, y eso es lo que nos encuentra en este momento. Gracias.